El pasado fin de semana se llevó a cabo la cuarta Copa BMX en la pista de biciclos Antonio Roldán del barrio Belén de la ciudad de Medellín que contó con la participación de tres clubes de Barranca Bermeja, el Club Cacique, Barranca Bermeja y el Star. La Copa Cidad de Medellín BMX fue un evento organizado por siete clubes de Medellín con el objetivo principal de resaltar valores como el respeto, la inclusión, el reconocimiento y la felicidad de todos los biciclosistas, familias, entrenadores, clubes y todos los apasionados por este deporte. Los corredores más destacados durante esta competencia fueron por el Club BMX Barranca Bermeja Laura Suárez Galvis y Joan Alexander Amariz. Asimismo por el Club Caciques hizo su representación con Gabriela Campo Parada y finalmente por el Club Star BMX Nicolás Alexander Becerra. Por el momento estos clubes seguirán entrenando fuertemente para seguir haciendo su representación en los diferentes escenarios deportivos que promueva este deporte.